Esta es la carretera federal Acapulcos y Guatanejo. Todavía continúa la limpieza con maquinaria pesada y camiones de volteo para quitar piedras y tierra provocadas por los deslaves. El camino debe quedar libre para que continúe la comunicación con la Costa Grande. Esta vía servirá también para que los camiones de saneamiento básico de Acapulco lleguen hacia Paso Tesca, donde se ubica el relleno sanitario luego del corte de la carretera Acapulco-México a la altura del kilómetro 21. A lo largo de esa carretera se observan las crecientes de los arroyos y ríos. En algunos tramos hay personas que con palas recogen la arena para hacer más fluido el transitar de los automóviles. Aparentemente, la carretera hacia la Costa Grande pareciera que no sufrió afectaciones por las lluvias pasadas. La tragedia comienza a verse solo en los cultivos de maíz y huertas de coco que quedaron inservibles por el nivel del agua que cayó mayormente en el municipio de Coyuca de Benítez. Con imágenes de Manuel Noriega, informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.